hola amigos ginoteros soy el instructor de gino perú juan carlos garcía naranjo y en esta oportunidad les traigo el séptimo vídeo de la serie titulada eco drive virtual en esta oportunidad aprenderemos la importancia de calentar nuestro camión gino antes de ponerlo a trabajar veremos la forma correcta de realizar el calentamiento integral de la unidad para conservarlo mejor nótese que dije calentar el camión no calentar solamente el motor calentar el camión integralmente significa que el motor la transmisión y la diferencial estén a la temperatura adecuada para iniciar el trabajo porque es importante pues tenemos que calentar el camión para la dilatación de las piezas lubricación eficiencia en el consumo de combustible evitar la contaminación del aceite entre otros y todo esto está relacionado con el aceite el primer motivo para calentar el motor es la dilatación cuando el motor se enfría las piezas se contraen y cuando se calienta se dilatan obtendremos la máxima eficiencia en la lubricación cuando las piezas del motor estén dilatadas o mejor dicho a temperatura de trabajo por decirlo de una manera más directa el motor al calentar mejora su presión de aceite y por consiguiente su lubricación otro motivo es la combustión un motor en frío no quema todo el combustible que se inyecta y esta merma se desperdicia porque no genera energía afectando el rendimiento del camión por otro lado la merma también contamina el aceite del motor deteriorando y como sabemos un aceite deteriorado o contaminado no cumple bien su función de lubricación y de protección del motor ahora que conocemos algunas de las razones por las que calentar nuestro camión hablaremos del procedimiento correcto para hacerlo primero debemos verificar que el freno de estacionamiento esté aplicado la palanca de cambios en neutro luego abrimos contacto y verificamos que las luces del panel de instrumentos se estén encendidas después pisamos el pedal de embrague hasta el fondo y finalmente ponemos en marcha el motor sin acelerar amigo ginotero es muy frecuente que arranquemos el camión sin pisar el embrague esto es una mala práctica porque esta maniobra impide la liberación del arrancador del peso de la caja de cambios provocando su desgaste prematuro recuerda una vez que el motor está en marcha deben apagar todas las luces amarillas y rojas del panel de instrumentos a excepción de la luz del freno de estacionamiento cuando el indicador de temperatura haga un pequeño movimiento nos avisa que el motor ya está listo para trabajar advertencia si alguna luz del panel de instrumentos se mantuviera encendida después de que hemos arrancado el motor debemos verificar cuál es la anomalía y dependiendo de ella debemos abstenernos de conducir el camión en otro vídeo hablaremos más a detalle acerca del panel de instrumentos sin embargo les brindo una medida de seguridad si el avisador acústico no funciona no debemos conducir el camión este dispositivo sirve para avisarnos cuando hay baja presión de aceite elevada temperatura del motor o una falla grave en el sistema de frenos trabajar sin esta medida de seguridad pone en riesgo nuestra vida hasta ahora hemos descrito el procedimiento para calentar el motor luego que el motor esté a su temperatura de trabajo pondremos en marcha el camión lentamente durante unos minutos para calentar la caja de cambios y la diferencial más conocida como la corona si estamos trabajando en una zona fría como por ejemplo cerro de pasco o puno debemos calentarlo por lo menos cinco minutos pero en zonas calurosas como piura o pucalpa dos minutos serán suficientes ahora responderemos una de las preguntas que nos dejaron la semana pasada en esta oportunidad nos pregunta nuestro amigo wilmer hs el pregunta puedo usar refrigerante marca pic 5050 para rellenarlo en mi camión jino estimado wilmer se puede utilizar cualquier marca de refrigerante siempre y cuando no mezclen diferentes marcas cuando hablamos de un refrigerante 50 50 30 70 nos referimos a la proporción de refrigerante y agua destilada que contiene cada uno mientras haya más cantidad de refrigerante soportará bajas temperaturas sin congelarse además que tendrá un punto de ebullición más alto nosotros siempre recomendamos usar los productos originales jino porque son de alta durabilidad diseñados para trabajar acorde con el sistema de refrigeración de nuestros camiones porque además de tener agentes anticongelantes y refrigerantes también tiene agentes antioxidantes y protectores del motor en la marca jino tenemos dos presentaciones uno de color azul y otro de color rosado ambos son de muy buena calidad pero tengamos cuidado de no mezclar ambos porque siempre debe usarse un solo tipo por otro lado si en algún momento el nivel de refrigerante baja y quieres rellenarlo entonces debes usar un refrigerante del mismo tipo y marca que hay en el camión sin embargo si en ese momento no cuentas con el refrigerante igual que el producto puedes completarlo usando agua destilada ojo nunca debemos usar agua embotellada o agua del grifo o agua hervida solamente agua destilada tienes alguna otra duda sobre cómo mejorar tu habilidad en la operación y cuidado de tu unidad y así conservar mejor tu jino pregunta con confianza nosotros responderemos a todas tus preguntas de manera certera sencilla y directa suscríbete a nuestro canal de youtube jino perú y activa la campanita para recibir las notificaciones también síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes sorpresas para toda la comunidad jinotera eso fue todo por hoy amigos jinoteros suscríbete a nuestro canal y participa haciendo tus preguntas visítanos en nuestra amplia red de concesionarios a el nacional donde podrá solicitar mayor información estuvo con ustedes el instructor de jino perú juan carlos garcía naranjo y no olviden seguir las indicaciones del gobierno mantengamos la distancia social usemos mascarilla en lugares públicos y lavarnos las manos constantemente estemos unidos como en el fútbol y así venceremos esta pandemia vamos perú